Segunda parte Selectas de Eduardo Torres Una nueva edición del Quijote Por una atención especial que mucho agradecemos a nuestro distinguido colaborador, jurisconsulto y hombre de letra siempre atento a estas cosas del espíritu, Don Damián González, acaba de llegar a nuestras manos un bello ejemplar de la novela El Quijote, del conocido y ya clásico escritor peninsular Don Miguel de Cervantes Saavedra, salida de las prensas de una prestigiada editorial chilena. Aunque la crítica de la capital ya habrá comentado este libro, y aunque reconocemos que plumas mejores que la nuestra se han ocupado de él, tanto en la península propiamente dicha como en otras partes del mundo, pues ya ha sido traducido a otros idiomas tanto o más sonoros que el propio, No queremos dejar pasar la oportunidad de hacer un somero comentario sobre esta valiosa obra, que fue solaz de nuestra inquieta juventud y es hoy enseñanza de nuestros años maduros. En efecto, pocas novelas tienen esa particularidad de deleitar enseñando, y de pocas también se puede decir con más propiedad que castigar ridendo mores, como dijo el viejo juvenal. Ningún autor tan incomprendido tampoco, como el malogrado Manco de Lepanto, llamado así por el defecto que le quedó después de la batalla del mismo nombre, y en la que, como se sabe, la invencible armada fue vencida, no por las deleznables y envidiosas naves enemigas, sino por los elementos, confabulados contra la gloria de los tercios de Flandes. Pero sin querer, nos estamos saliendo del tema. Si bien es cierto que Cervantes en esta obra escogió como protagonista a un loco, sería injusto suponer que su espíritu generoso intentaba burlarse de un pobre demente que nada le había hecho. No, detrás de ello hay algo más. Detrás de las locuras aparentes del famoso caballero de la triste figura, como él mismo se llama, los espíritus privilegiados pueden encontrar pasajes sublimes, todos dedicados a atacar las novelas de caballerías, funesta lectura que, como dice bien el autor, andaba de mano en mano corrompiendo las costumbres y distrayendo a las amas de casa de sus deberes domésticos, en que de otra manera se hubieran enfrascado. Y aun esto fuera poco si el divino Manco, sobreponiéndose a su propia concepción, no hubiera tenido el acierto de crear, con maestra pluma, el personaje pintoresco de Sancho Panza, safio y despreciable labrador dedicado tan solo a satisfacer las más bajas pasiones materialistas, como son las de comer y dormir, en contraste con las altas virtudes de su amo, criador del amor platónico, y cuyo descanso era el pelear. Mención aparte merecen las aventuras más famosas, como la de los molinos de viento, la de los carneros y la de los batanes, donde la risa corre parejas con el llanto y la reflexión filosófica con el conocimiento profundo del voltario corazón humano. ¿Qué cosas nos quiso decir Cervantes que todavía no han sido bien interpretadas en la obra inmortal? Dejémoslo a nuestros estudiosos. Por ahora contentémonos con esta nueva edición. Antes de terminar, nos gustaría hacer una consideración no por final menos terminante. Ojalá que esta magnífica obra sea leída por nuestra juventud. Esa juventud que ahora solo piensa en el baile cuando no en el deporte. Tenemos que lamentar también algunas erratas visibles que mucho perjudican el prestigio de tan gran escritor. Por ejemplo, en la página 38 puede leerse que el protagonista dice FUYAN en lugar de HUYAN como es lo correcto. Más adelante hay un Y DE PUTA que hiere la vista. Debió ser, pero no lastimemos el oído de nuestras delicadas damitas. Y un último escrúpulo que podrá parecer sin importancia, pero que no tiene otro objeto, de acuerdo con el lema de nuestro periódico, que señalar lo malo ahí donde lo malo se encuentre. En un capítulo a Sancho Panza le roban su inseparable burro y después aparece otra vez montado en él sin que se diga cómo pudo haber sido eso. Creemos que no basta con la explicación que más tarde da el autor, pues si él mismo se fijó, ¿por qué no corrigió ese defecto en ediciones posteriores con lo que todos hubiéramos salido ganando? Todo esto, claro está, son pequeños lunares, dijéramos pecata minuta, que en nada empañan la gloria inmarcesible del ingenio más lego con que cuenta nuestra querida lengua, una de las mejores y más musicales del mundo. Tomado de la revista de la Universidad de México, volumen 13, número 5, enero de 1959, que a su vez lo reprodujo del suplemento literario de El Heraldo de San Blas, de San Blas, S.B., el 8 de noviembre de 1958. Carta censoria al ensayo anterior Señor director Jaime García Terrés Muy señor mío, creo sinceramente que la calidad de su interesante revista merece el que se ponga un extremo cuidado en la selección de los originales que en ella se publican. Acostumbrado como estoy a leer en revista Universidad de México, un material que en términos generales es excelente, me vi sorprendido por el artículo que publican en la página 10 del número 5, volumen 13, de fecha enero del presente año. Dicho artículo es firmado por el señor Eduardo Torres y fue tomado del Heraldo de San Blas. No dudo del amor del señor Torres por la obra cervantina, pero sí pongo en tela de juicio que un articulito como el suyo tan plagado de errores garrafales sea digno de ser reproducido en una revista del prestigio de la de ustedes. Entre los muchos errores que se pudieran señalar, destacan varios mortales de necesidad en los que no creo que incurrieran muchacho de secundaria. Cuando el señor Torres se refiere a Cervantes como el manco de Lepanto confunde lastimosamente la batalla del mismo nombre, 1571 en Lepanto, costas del sur de Grecia, tremenda derrota de los turcos por las flotas combinadas de España, Venecia y el Papado comandadas por Don Juan de Austria como usted sabe, con la derrota de la Armada Invencible que puso fin al poderío marítimo español frente a Plymouth en Inglaterra y que tuvo lugar en el año de 1588. Además de que se sabe que Cervantes nunca estuvo en la de la Invencible, solo por lógica el señor Torres debió suponer que a los 41 años que entonces contaba Don Miguel, lleno de alifafes y todas las privaciones y cautiverios sufridos para entonces, amén de un brazo menos, no es creíble estuviera frente a Plymouth. El señor Torres nos llama la atención sobre lo que él considera erratas de Cervantes, las palabras fuir e ideputa, el diccionario de la lengua española cuya falta de flexibilidad es notoria, todavía admite como arcaísmos palabras tales como fuir por huir, fumo por humo, fijo por hijo, figo por higo, diariamente, todavía usamos la palabra fugitivo con raíz del verbo fugir. Con respecto a ideputa se puede encontrar en dicho diccionario el siguiente artículo. hijo, solo tiene aplicación en la voz compuesta hidalgo y sus derivados y frases como y de puta y de perro. Por otra parte, no es el único caso. Todavía usamos palabras como hidalgo, fijo de algo, fidalgo, y muy comúnmente usted, vuestra merced, busarse, usted. Para averiguar el porqué de estas al parecer caprichosas derivaciones, remito al señor Torres a la gramática histórica del señor Miguel Asini Palacios. Es de suponer que si aún hoy estos giros son aceptados como antiguos en el siglo XVI estarían a la orden del día. Así que no creo que el señor Torres deba preocuparse demasiado por las heridas que a su delicada vista infirieron dichos vocablos. Ya terminando su brillante artículo dice el señor Torres que Cervantes es el genio más lego con que cuenta nuestra lengua. Si el repetido señor Torres se refiere a lego como carente de órdenes clericales está en lo cierto pero no me explico el uso del comparativo más. En este sentido lego se es o no se es. Lego como falto de instrucción o letras me parece un poco injusto para el pobre Cervantes. Lego en el sentido del griego laikos popular no sé hasta qué punto sería popular en su tiempo. Difícil cosa en que el libro todavía no llegaba al pueblo. En estos tiempos Cervantes es muy conocido pero hay poco leído. En cuanto a calificar a Sancho desafío y despreciable labrador dedicado sólo a satisfacer las más bajas pasiones materiales como son el comer y el dormir pobre Sancho Zafio sí pero de ningún modo despreciable Sancho tan bueno tan ingenuo tan inquebrantablemente leal socarrón y malicioso pero tierno y honrado glotón cuando podía pero las más de las veces a pan y cebolla Sancho que sale de un gobierno desnudo como nació y pide como viáticos medio pan y medio queso que sabe gobernar como gobernó y renunciar con la dignidad con que renunció será cualquier cosa menos despreciable pobre Sancho nadie te ha tratado tan despiadadamente para terminar quiero hacer notar que esta carta no obedece a un prurito de crítica por el contrario siendo un asiduo y entusiasta lector de su revista creo de este modo contribuir modestamente a evitar que en lo sucesivo se deslicen artículos como el que nos ocupa entre los casi siempre magníficos trabajos que nos brindan ustedes muy agradecido a la atención que se sirvan prestarme me es grato suscribirme de ustedes su atento y afectísimo servidor FR R tomado de la revista de la universidad de méxico volumen 13 número 8 abril de 1959 traductores y traidores flor que toco se deshoja becker después de largos años de experiencias mezcladas con no pocas satisfacciones de toda especie a estas alturas nadie ignora ya que traducir es tal vez y aún para no exagerar sin tal vez de todas las ramas que abarca la curiosa mente humana si no la más difícil si una de las menos fáciles traductore traditori se dice oscuramente en italiano nada más claro en verdad pero hasta qué punto esbocemos nuestra propia teoría en el orden lógico que le corresponde en primer lugar y esto es inherente a la conocida condición humana para que haya traición esta no sólo debe existir sino ser consciente en más de un aspecto para usar un lugar común en segundo lugar el sólo hecho de emprender una nueva versión nos está diciendo ya a todas luces que el autor de esta no piensa traicionar a su pupilo por nada del mundo otra cosa y los ejemplos podrían traerse a porrillo es cuando el traductor resulta por naturaleza de índole tan descuidada que traiciona sin querer o se deja llevar por el entusiasmo que toda obra maestra genera de por sí en ciertos casos resumiendo la traición como hemos visto si quiere que se tenga por tal tiene que ser deliberada cuando se da como sucede con frecuencia puede ser también por descuido he ahí al verdadero problema dividido tajantemente en sus dos partes inseparables sólo quien no ha traducido nada ignora las dificultades concomitantes a la traducción veamos qué es lo que debe hacerse cuando uno se lo propone traducir la letra o el espíritu este nuevo dilema como si el anterior con ser lo que hemos visto ya hubiera quedado resuelto es el primer cargo de conciencia en la vida privada de todo traductor y no es para menos si se decide piensa este preocupado en su cama durante las noches por la traducción literal que muchos propugnan con afán hasta cierto punto sensacionalista se estará concretando a trasladar mecánicamente ejemplos inglés piano español piano alemán inteligencia español inteligencia etcétera palabras de un idioma otro olvidando quizá los más inteligentes idiotismos descuidando las excelencias del primero y pervirtiendo en su defecto la peculiar esencia del segundo en el que piano así como así no suena nunca igual si va al otro método o sea el más o menos libre no estará atribuyendo las insidias de un alma abyecta o mediocre al estro sublime del inmortal autor entonces se me preguntará dentro de la lógica más elemental es preferible evitar a toda costa la traducción no seré yo quien resuelva este problema que viene desde Cervantes con ser quien era yo en lo personal digo únicamente que si en cualquiera de sus formas y por cualquier lado que se la vea la traducción es mala en la duda uno debe abstenerse y tal vez tendría que ser así si ya el estajirita no nos hubiera prevenido en el pasado más que inmediato que en tales casos existe la solución genial como todo lo de él del gusto medio o aurea mediocritas como bien apuntó en su momento oportuno el no menos inolvidable cerdo de la piara de Epicuro está por está por decirlo así tercera posición o llevando el símil hasta sus últimas consecuencias coexistencia pacífica de un problema a todas luces insoluble en cualquier campo no peca de tendencia hacia un lado u otro del péndulo pues finalmente todo puede reducirse a una sencilla ecuación matemática úsese la traducción literal siempre que pueda hacerse y así convenga al espíritu y la espiritual o libre cuando la letra lo exija ya sea por la fuerza del tema del consonante o de los acontecimientos tal vez estas divagaciones serían ociosas si en los últimos tiempos yo mismo no hubiera dedicado parte de mis socios a este divertimento pero ahora para abreviar pues el tiempo como de costumbre está pasando solo quiero relatar en muy pocas palabras mi experiencia con la traducción de un poema del poeta alemán christian morgenstern por ser un caso además tal vez único en ambas lenguas al notar la estructura del poema me planté desde el principio mismo la famosa disyuntiva letra o espíritu claro que de acuerdo con la línea de conducta que una y otra vez me tracé desde la infancia al final decidí optar por los dos cada uno por su lado así en medio puede verse el poema original y en la próxima página en los extremos izquierdo y derecho como el buen y el mal ladrón de la leyenda las versiones literal y espiritual la primera la serenata del pez la segunda nocturno en la pecera ahora bien y para finalizar con cuál de las dos se queda el bueno el mal lector que también los hay es indudable que con la que mejor le parezca o con ninguna si ejerce a su sabor la libertad que se desprende de todo arte por esencia no sujeto a pasiones reglas o presiones internas el pájaro y la cítara una octava olvidada de góngora por la tradición la poesía de góngora ha sido siempre un problema no pocas veces difícil incluso para el más lego sin embargo nosotros estamos seguros de que se ha exagerado mucho esta dificultad por cuanto lo que generalmente sucede es que la mayoría de la gente no se detiene a estudiar a conciencia los textos y menos cuando se hace gala del hiperbatón de plural tan difícil o que no se presta la debida atención a las erratas todavía hoy se puede escuchar en boca de cualquier imberbe estudiante que ser y tiempo del filósofo tudesco martín heidegger por ejemplo es un libro difícil lo que no revela sino una completa falta de atención por parte del lector que no sucederá pues con un autor como don luis de góngora y argote que escribió habrá ya tres siglos y medio como es sabido una de las octavas más oscuras de su famoso polifemo incluido en sus obras completas es la que por antonomasia podríamos llamar del pájaro y la cítara a manera de contribución al esclarecimiento de este interesante trabajo y aún a riesgo de que se nos tilde de imitadores de otros insignes filólogos y estudiosos que con anterioridad se han ocupado de ella nos proponemos enseguida dar nuestra modesta versión como un homenaje siquiera sea tardío en el cuarto centenario del nacimiento del bardo aparte de que todos debemos poner nuestro grano de arena para mayor claridad publicamos las dos lecciones la del poeta y la nuestra que son las mismas con ligeras variantes excepto por los escolios o comentos con que aclaramos la que sin falsos complejos llamaremos nuestra templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma o tan mudo en la alcándara que en vano aún desmentir al cascabel presuma tascando haga el freno de oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma gima el lebrel en el cordón de seda y al cuerno al fin la cítara su seda hasta aquí don Luis ahora como suele decirse al toro templado pule en la maestra mano no presenta problemas el generoso pájaro su pluma empiezan las dificultades veamos que no el generoso pájaro no es otro que el poeta pensativo la comparación del poeta con un pájaro cantor está en la mente de todos pienses en Shakespeare el cisne de Labón recordáis la imagen de Cervantes inmortalizada por Gustavo Durero cuando no se le ocurría nada para el prólogo de su libro genial que con maestra mano pule le hace corta en la más remota antigüedad se usaban plumas de ave para escribir principalmente cuando se trataba de poesía la péñola o tan mudo en la alcándara que en vano no presenta problema aún desmentir al cascabel presuma en la simbología española el cascabel representa la alegría y aún el jolgorio cosas que al poeta no le apetecen en ese momento date sólo en ese momento recuérdese que Góngora era andaluz véase el verso sexto pues está mudo como si dijéramos absorto pensando en otra cosa tascando haga el freno de oro cano no presenta problemas como todos los versos de Góngora y parece que en esto no han reparado los especialistas este se explica por el que le sigue quizá para evitar malentendidos debamos adelantar que el oro cano no es otra cosa que la simple plata y advertir que la H de haga debe aspirarse como si dijera faga para que salga el endecasílabo ver explicación más amplia de este fenómeno en las alusiones del sensor de ET señor FR en páginas anteriores del caballo andaluz la ociosa espuma la espuma es siempre ociosa no se está quieta nunca y menos en boca de un caballo andaluz tan famosos a la sazón por su fogosidad como el acero toledano por su temple cuando tasca el freno no de oro recuérdese no hay frenos de oro o por lo menos no debía de haberlos entonces sino de plata con que en andalucía se adorna la boca de los caballos gima el lebrel en el cordón de seda no presenta problema los perros gimen mucho cuando están amarrados con un cordón de seda góngora se valió aquí de esta conocida imagen para hacer resaltar el efecto del magistral hiperbatón con que dio fin a la discutida octava y al cuerno al fin la cítara suceda el poeta desesperado porque no se le ocurre nada a pesar de la calma que se respira en su alcándara alcándara aposento estudio arroja con violencia la pluma poético cítara como exclamando suceda al fin al cuerno la cítara es decir al fin y que al cuerno con la cítara suceda lo que suceda en un exabrupto tan propio del carácter irritable de los españoles de aquel tiempo como de la raza de los poetas en general genus irritabile batum que decía el socarrón de Horacio tomado de la revista de la universidad de méxico volumen 16 número 12 agosto de 1962 que a su vez lo reprodujo del suplemento literario de el heraldo de san blas de san blas sb del 14 de julio del mismo año decálogo del escritor primero cuando tengas algo que decir dilo cuando no también escribe siempre segundo no escribas nunca para tus contemporáneos ni mucho menos como hacen tantos para tus antepasados hazlo para la posteridad en la cual sin duda serás famoso pues es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia tercero en ninguna circunstancia olvides el célebre dictum en literatura no hay nada escrito cuarto lo que puedas decir con cien palabras dilo con cien palabras lo que con una con una no emplees nunca el término medio así jamás escribas nada con cincuenta palabras quinto aunque no lo parezca escribir es un arte ser escritor es ser un artista como el artista del trapecio o el luchador por antonomasia que es el que lucha con el lenguaje para esta lucha ejercítate de día y de noche sexto aprovecha todas las desventajas como el insomnio la prisión o la pobreza el primero hizo a Baudelieu la segunda a Pellico y la tercera a todos tus amigos escritores evita pues dormir como Homero la vida tranquila de un Byron o ganar tanto como un Bloy séptimo no persigas el éxito el éxito acabó con Cervantes tan buen novelista hasta el Quijote aunque el éxito es siempre inevitable procúrate un buen fracaso de vez en cuando para que tus amigos se entristezcan octavo fórmate un público inteligente que se consigue más entre los ricos y los poderosos de esta manera no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo que emana de esas dos únicas fuentes noveno cree en ti pero no tanto duda de ti pero no tanto cuando sientas duda cree cuando creas duda en esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor décimo trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que tú de vez en cuando procura que efectivamente lo sea pero para lograr eso tendrás que ser más inteligente que él un décimo no olvides los sentimientos de los lectores por lo general es lo mejor que tienen no como tú que careces de ellos pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio dúo décimo otra vez el lector entre mejor escribas más lectores tendrás mientras les des obras cada vez más refinadas un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones si escribes cosas para el montón nunca serás popular y nadie tratará de tocarte el saco en la calle ni te señalará con el dedo en el supermercado tomado de la cultura en México suplemento de siempre número 404 5 de noviembre de 1960 169 al final de la nota introductoria de este y otros textos de ET recogidos en ese número se lee por último hay que aclarar que el decálogo según comunicación del propio Torres tiene 12 mandamientos con el objeto de que cada quien escoja los que más le acomoden y pueda rechazar dos a gusto si la raza humana añade ha rechazado siempre los de la ley de Dios esta es una precaución hasta cierto punto ingenua día mundial del animal viviente este mes se celebra en todo el mundo el día mundial del animal viviente que comprende a todos los seres vivos de la creación desde la recalcitrante amiva hasta la conífera más solitaria puede decirse que entre otros en el reino de la naturaleza hay de todo pero es en el reino animal donde se da con mayor abundancia más como una abstracción que como otra cosa piénsese un momento en un mundo sin animales sería un mundo desierto aunque no sin vida porque en el reino vegetal la hay casi de sobra un mundo en el que el aburrimiento sentaría sus reales pero aparte del mineral del vegetal y del animal en la naturaleza siempre rica hay también otro reino el reino de la divagación no entremos en él el objeto de estas líneas no es más que el de llevar al lector como quien dice de la mano a nuestro homenaje a este día que en la presente ocasión hemos querido gráfico es decir sin válidas retóricas ni alusiones molestas en el que aparecen hermanados volátiles lobos y leones dando así una lección más al hombre según Hobbes lobo del hombre y aún desde el punto de vista del lobo hombre del lobo a continuación hay unos dibujos horribles de un león de un ave fénix de un lobo cachorro de un mosquito de otro león de otro mosquito de un ave común tomado de la revista de la universidad de méxico volumen 18 número 2 octubre de 1963 que trae la siguiente nota el 17 de agosto de 1963 en celebración del día mundial del animal viviente el suplemento literario de el heraldo de san blas san blas sb publicó los dibujos que aparecen aquí acompañados de una nota introductoria de eduardo torres director de ese suplemento nota que reproducimos pero que no hacemos nuestra en todos sus términos los dibujos se reproducen ahora con permiso de dicho suplemento y termina con una manada de leones tres leones todos diferentes el salto cualitativo no habrá una especie aparte de la humana dijo ella enfurecida arrojando el periódico al bote de la basura a la cual poder pasarse y por qué no a la humana dijo él tomado de la cultura en méxico suplemento de siempre número 404 5 de noviembre de 1969 ponencia presentada por el doctor Eduardo Torres ante el congreso de escritores de todo el continente celebrado en San Blas S.B. durante el mes de mayo de 1967 a se declara que deben establecerse urgentemente mejores relaciones entre el escritor y la escritora b que para garantizar de manera real y efectiva la libre emisión de sus concepciones a partir de esta fecha se prohíba a los escritores de ambos sexos el uso exagerado de cualquier clase de anticonceptivos toda vez que muchas monstruosidades literarias de los últimos años principalmente principalmente en el campo de la novela el cuento el ensayo y la poesía han tenido su origen en esa reconocida práctica exótica c que para los fines del caso se obligue o recomiende a los ministros de educación del continente la lectura de todo libro que estimen oportuno d que para que los escritores puedan ventilar en forma adecuada sus diferencias las autoridades sanitarias de cada país debidamente identificadas coloquen ventiladores ad hoc en las casas de los más pobres de preferencia cerca de sus máquinas de escribir o plumas e que en vez de perseguir a los escritores las autoridades persigan a las escritoras tarea que como una maldición bíblica se ha dejado hasta la fecha a los primeros con los resultados ampliamente conocidos en el departamento demográfico ver informe anual del mismo volumen 13 1965 y en clínicas menos honestas j que por elemental cortesía todo libro escrito por escritora sea leído antes que cualquier libro escrito por escritor g que a la hora de editar cualquier clase de libro los editores acaten motu proprio la resolución precedente h que cuando publiquen algún libro de carácter subversivo los editores del mismo ofrezcan un coctel a las autoridades para suavizar de alguna manera los perniciosos efectos de la publicación y se declara suficientemente discutido y aceptado que entre los escritores como entre las escritoras el derecho a la opinión ajena es la guerra j con el impostergable objeto de fomentar las relaciones entre los escritores del continente se establece de manera obligatoria que los que deseen tratarse de tú o vos lo hagan así los que deseen tratarse de usted también y los que no deseen tratarse de ningún modo no se traten ni de tú ni de vos ni de usted según las circunstancias k como resultado de la actual experiencia se reconoce a nivel continental que la mejor manera de dejar de interesarse por las obras de los otros autores consiste en conocer personalmente a estos l que las ideas deben ser difundidas a través de todos los medios disponibles por los dueños de los mismos a fin de hacerlas llegar adecuadamente a un público cada vez más amplio y sediento de ellas m que para defenderse de la explotación a que por lo común los someten los editores los escritores que así lo prefieran se nieguen a publicar sus libros bajo las condiciones de aquellos y los lleven a las editoriales que el estado creará de acuerdo con la recomendación n n se recomienda que los respectivos estados establezcan editoriales naturalmente sin ningún género de injerencia en ellas para beneficio de aquellos autores que prefieran negarse a publicar sus libros bajo los iniquos convenios de los editores y defenderse así de la sangría permanente a que estos lo sujetan con fines incompesables n que el estado aparte de la mención honorífica acostumbrada obsequie una residencia a los mejores poetas de cada año o mes en los lugares que estos escojan o a fin de garantizar un merecido descanso a nuestros hombres y mujeres de letras se les recomienda cuando carezcan del deseo correspondiente la abstención entre ellos de todo tipo de amor libre p que para evitar la explotación que sobre los creadores ejercen los libreros el escritor remita gratuitamente sus libros a los miembros de esta sociedad lo que le garantizará recibir multiplicados en progresión geométrica de acuerdo con el creciente número de miembros los que envíe para su mayor solaz y esparcimiento q que cuando algún compañero ya sea por sus ideas políticas por sus vicios o por sus malas artes en cualquier terreno fuere debidamente encarcelado todos los miembros de esta sociedad le envíen en el acto sus libros ya sea como muestra de solidaridad o de franco repudio r se escoge escribir es vivir como nuestro lema s que vista la enormidad de las distancias y la creciente falta de tiempo para leer la obra de los compañeros se reconoce el derecho de cada uno a releer la propia con la calma que estime necesaria t que si el estado es fuerte unidos seremos aún más fuertes que el estado pues no debemos olvidar que nuestra fuerza como escritores y escritoras es si no inferior por lo menos igual a la de cualquier otro arte o ciencia u que en caso de padecer encarcelamiento injusto cada escritor se convierta en una verdadera esfinge y en los interrogatorios pronuncie cada vez que pueda frases enigmáticas o ininteligibles que llenen de confusión al enemigo v que cuando un escritor sufra injustamente exilio involuntario convierta a éste si es posible en el instante mismo de abandonar el aeropuerto o barco en exilio voluntario lo que redundará en justo desprestigio del gobierno espurio o dictadura w que deberán hacerse constantes pronunciamientos contra la guerra que en el fondo sólo trae molestias cuando no destrucción y muerte x que los escritores mantengan abundante y amena correspondencia entre sí para no perder los contactos tan penosamente hechos por medio de éste y similares congresos y que cualquier crítica a éste o futuros congresos del mismo carácter sea aceptada sin afectación ni falsa amargura de acuerdo con los principios que nos unen que por lo general son más que los que nos desunen z se declara finalmente que todo escritor cuenta con con el inalienable derecho a ser caso omiso de cualquier dificultado escollo y convertirse en un bestseller sin que ello en ninguna circunstancia signifique este u otro tipo de superioridad sobre sus compañeros o ventaja para el editor tomado de la cultura en México suplemento de siempre número 444 12 de agosto de 1970 que a su vez lo reprodujo del suplemento literario de el heraldo de San Blas de San Blas del 19 de junio de 1967 de animales y hombres bebé quieto le decía un taimado cocodrilo samaniego durante los últimos meses he cedido a la tentación de no escribir sobre este libro la oveja negra y demás fábulas editorial joaquín mortis méxico 1969 segunda edición 1971 más por razones literarias que por otra cosa pero durante varios instantes reflexioné que sería mejor esperar por lo menos la segunda edición que ahora llega felizmente a mi mesa de trabajo así pues manos a la obra sin las timideces o la falta de atención propias del trato amistoso intermitente autor de amenos ensayos y relatos pero antes de un solo libro constituido por trece de estos últimos obras completas y otros cuentos que la famosa universidad nacional autónoma de méxico publicó por primera vez en 1959 augusto monterroso sujeto de estas líneas nos ofrece hoy esta nueva obra en la que reúne cuarenta textos que tal el caso de ril que con sus recordadas elegías de duino escribió en un rapto de inspiración con la salvedad de que a nuestro autor ese rapto le duró alrededor de diez años pues entre el espacio y el tiempo existe en su obra la misma distancia que entre el tiempo y el espacio en la de cualquier contemporáneo preocupado por el paso o la ubicación de uno y otro ahora bien ¿puede tomarse esto como un reproche? sí y no según se desee pero una vez más podemos notar que qui va piano va lontano como dice el pueblo amante de la música por antonomasia del mismo modo es fácil percatarse de que la larga espera que Monterroso nos tuvo sometidos de nuevo no obedeció de ninguna manera a un morboso prurito de atormentar al lector enfrentándolo a la nada Kierkegaard sino al sosegado ritmo con que trabaja y exprime como se dice en francés sus textos para extraerle sin misericordia ese dulzor amargo propio de ciertos cítricos con que clava el aguijón de su sátira en las costumbres o mores más inveteradas para castigarlas ridendo juvenal y que tan positivo resultado ha dado en todos los tiempos ya que al presente las malas costumbres prácticamente no existen excepto en manos de viciosos y tipos por el estilo pero no nos alejemos de nuestro tema que como puede suponerse también tiene lo suyo decíamos que Monterroso va piano lentamente pero debemos añadir que su parquedad corre parejas con su lentitud de donde resulta que no solo nos hace esperar sino que cuando se decide y nos da nos da poco en cantidad y aquí viene a pelo un buen símil habéis observado a la diligente hormiga cuando lleva en los debilitados hombros una carga desproporcionada a sus fuerzas como sufre cual cae aquí y allá cual se agita y gime y suda y a veces se duerme dulcemente acariciando quien sabe que sueños para después volver a su fardo y como se angustia ante la lejanía de la meta final en que quizá y aún sin quizá le espera la bota del malvado campesino o la vara del niño malo de la aldea que la guarda con la sonrisa peculiar de la inocencia en los labios pero al mismo tiempo con la fría mirada del que piensa tan solo en la destrucción de vidas laboriosas y útiles a la sociedad tal los textos demasiado largos sobre todo cuando se trata de textos breves y no de novelas a las que pudiera pensarse malévolamente que me estoy refiriendo con el símil tal vez más que traído por los cabellos o las antenas de este sufrido insecto cada quien pues lleve el fardo que sus energías le permitan y recuerde que en cualquier caso arar ha sido siempre una tarea que pueden compartir al unísono el buey y la mosca dicho esto sin entrar a saco en los difíciles terrenos del autor ¿Quién lee hoy fábulas? ¿Quién lee al malicioso La Fontaine a Esopo Sabio a Fedro Prudente a Harzenbusch al Excelso Conde al Ameno Lizardi todo el mundo quizá por ser este un género reservado a muchos escritores y por ende con el sabor de la fruta del cercado ajeno Garcilaso es probable que de ahí haya partido el interés de nuestro inquieto autor en brindarnos este puñado de apólogos o enxiemplos que y esto ha trascendido ya por la prensa diaria y las revistas literarias de la capital interesa por igual a niños ver la fábula titulada Origen de los Ancianos jóvenes ver La Onda de David y viejos ver las restantes pero os ruego me permitáis añadir algo más a riesgo de pasar por escéptico pero convencido sin duda de que los seres humanos no valen nada y de que tampoco por tanto vale la pena ocuparse de ellos ni de sus problemas al parecer insolubles como la sal en el agua el autor de este libro singular en su misma pluralidad ha preferido buscar refugio en el vasto mundo de los animales y otros seres mitológicos igualmente despreciados como quien se sale por la tangente o por el reverso de una áurea moneda gastada ya por el incesante tráfico a que la somete la codicia del hombre así en diversas ocasiones nuestro curioso escritor se internó aunque él no lo declare en su modestia de irredento viajero en la selva oscura de un lejano país quizá perturbada por el recuerdo de Dante la crítica no especializada ha querido ver en esta selva una alegoría de la mente humana con sus intrincados vericuetos nosotros añadiríamos que el corazón Pascal tiene también algo que reclamar aquí por desprestigiado que se haya en nuestra época en la selva oscura de un lejano país qué mundo tan diferente encontró y nos pintó en su obra no existen allí vendedores ni compradores ni circulan por entre las lianas los conceptos de tuyo y mío como sucedía en la edad de oro por el contrario siendo también aquella una sociedad de consumo este consumo se da allí en forma natural y lo único que se requiere es alargar la mano como quería Cervantes o esperar al acecho y agusar el oído como hubiera querido Beethoven o localizar la presa y no perderla de vista como decía Bahomero para procurarse el sustento diario o nocturno según el uso y costumbres de cada quien o región por otra parte la tradicional majestad de león es allí verdaderamente majestuosa y no actitud afectada como la de los falsos emperadores o mandatarios de cualquier laya y el gorila ocupa el sitio que le corresponde en esa comunidad sin artificios bélicos arreglada de acuerdo con la disposición divina y quizá por esta misma razón bastante más lógica allí el mono imita al hombre y no el hombre al mono como acontece entre nosotros el burro se asusta cuando se acerca al arte o al amor según se interprete como es natural y dando una lección a muchos y en fin la rana es rana el camaleón camaleón y para concluir esta lista ya casi infinita el cerdo cerdo si bien con visos de poeta ahora contéstenme que selva es peor el autor ya conocido por su falsa ambigüedad de todo género y número no lo dice discreto pero el lector podrá alimentar libremente sus particulares sospechas sobre de qué lado está aquel si sobre el de la selva con mayúscula o sobre el de la selva con minúscula para salir de algún modo de este laberinto como el citado Dante cuando se despidió de Virgilio triste ante las puertas del paraíso por lo demás en una selva o en otra nunca es desaconsejable la cautela como hemos apuntado en alguna parte puede decirse que entre otros en el reino de la naturaleza hay de todo pero es en el reino animal en donde se da con mayor abundancia a mayor abundamiento ver en este volumen Día Mundial del Animal Viviente página 108 que queda por añadir en estas épocas de incertidumbre cada quien es libre de dudar o creer de sacar sus propias conclusiones o las ajenas asinus asinum fricat el asno rasca al asno tomado de la cultura en México suplemento de siempre número 512 primero de diciembre de 1971 que a su vez lo reprodujo del suplemento literario de El Heraldo de San Blas de San Blas S.B. del 22 de agosto de 1971 imaginación y destino en la calurosa tarde de verano un hombre descansa acostado viendo al cielo bajo un árbol una manzana cae sobre su cabeza tiene imaginación se va a su casa y escribe la oda a Eva en la calurosa tarde de verano un hombre descansa acostado viendo al cielo bajo un árbol una manzana cae sobre su cabeza tiene imaginación se va a su casa y establece la ley de la gravitación universal en la calurosa tarde de verano un hombre descansa acostado viendo al cielo bajo un árbol una manzana cae sobre su cabeza tiene imaginación observa que el árbol no es un manzano sino una encina y descubre oculto entre las ramas al muchacho travieso del pueblo que se entretiene arrojando manzanas a los señores que descansan bajo los árboles viendo al cielo en las calurosas tardes de verano el primero el primero era o se convierte entonces para siempre en el poeta Sir James Kalisher el segundo era o se convierte entonces para siempre en el físico Sir Isaac Newton el tercero pudo ser o convertirse entonces para siempre en el novelista Sir Arthur Conan Doyle pero se convierte o lo era ya irremediablemente desde niño en el jefe de la policía de San Blas S.B.